Que a veces te pienso Que a veces te lloro Que a veces no encuentro las palabras Para decirte que eres todo Y es que estás en mi mente Cada vez que respiro Porque vida no me importa nada Cuando no estás conmigo Quiero sentirte aquí en mis brazos todavía Enamorarme más de ti Hacerte mía Como la primera vez Porque a veces te pierdo Porque a veces te encuentro Escondida en la jungla de mis sueños En mis noches me desveló Porque tú eres mi locura Mi ansiedad y mi pasión Porque no yo lo entiendo Cuando grita el silencio Y el orgullo que frena nuestras manos A la caricia del perdón Porque no existen reglas Ni el romance perfecto Porque la historia que vivimos Fue escrita por los dos Yo quiero sentirte aquí en mis brazos Todavía Enamorarme más de ti Hacerte mía Como la primera vez Yo quiero sentirte aquí en mis brazos Todavía Enamorarme más de ti Hacerte mía Como la primera vez Porque a veces me ignoras Porque a veces me amas Porque el tiempo nos une cada día A pesar de la distancia Porque a veces me enfrentas Porque a veces me abrazas Porque llenas mi vida con tu risa Con tu voz y tu mirar Porque crees en mis locuras Si me entiendes sin hablar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero